Bien amigos de telemetro.com y en este momento me encuentro con el grupo que está revolucionando Panamá hoy en día y el bolo que está en nuestro país porque mañana tienen un concierto buenísimo. Háblame un poquito de la presentación y del show que nos van a brindar mañana. Vamos a hacer un concierto al Teatro Anayansi, vamos a terminar nuestra gira de 47 conciertos en Panamá y es un placer porque en Panamá hicimos un concierto el año pasado y sabemos que el público es tan maravilloso y nos vemos la hora de cantar para los panamenses. ¿Panameños? Panameños. Guau, o sea que cierran el concierto, la gira aquí en Panamá. ¿Qué te pareció el país? Muy bueno, aquí estuvimos tres veces aquí el año pasado en abril y este año ahora en octubre, el mes pasado y ahora. A mí me gusta, personalmente me gusta y se parece mucho a la América, ¿no? Es como tiene una influencia con Americana. Esperamos tenerlo mucho más por acá, o sea que cierren su gira aquí y que para la próxima también los esperamos en Panamá. ¿Qué mensaje le dejas a todas las fanáticas que están muriéndose por ti, que te escuchan en la radio, que te ven a través de nuestras cámaras y que van a ir mañana a verte a tu concierto? Mañana serán dos horas de romanticismo en nuestro concierto, nos vamos a divertir, cantamos todas las canciones del nuevo álbum Más que Amor y las más bellas del primero, como Sole Mío, Un Amor Cosigrán del Mundo. Espero verlos mañana, muchos. Y amigos, para despedir, un poquito que me canten un pedacito, un pedacito de su canción favorita. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Esto es el triste, ¿no? Chao. Yo te amo, William.